¡Suscríbete al canal! En Instagram si todavía no lo hacen, porque siempre subo, o bueno, estoy tratando de siempre preguntarles qué es lo que quieren ver. El tema es que hice una encuesta en Instagram y por poquito ganó, pero les puse dos maquillajes. El que traía en el video de lo que traía mi mochila, que traía un peleacate con labios rojos, ese sí. Y el otro era el de hoy, que fue el que ganó, que era un look inspirado en el Super Bowl, que es el día de hoy. No sé a qué hora. Se quedan a jugar los Patriotas contra las Águilas. Entonces, un ojo va a ser del color de los Patriotas y otro ojo va a ser el color de las Águilas. La verdad no tengo nada planeado, solo sé los colores. Voy a dejar que mi persona se vaya como que inspirando en cositas. Entonces, ok, primero vamos a preparar los ojos con primer de Palladio. Hace mucho que no lo usaba. Entonces vamos a poner primer. Ahorita no les voy a decir los tonos de las sombras que vaya a utilizar. Es que yo le... Se me cayó una paleta. Ok, voy a usar Morphe 39A Dare to Create. Y voy a sellar con este color. Que creo que es Bare, pero no estoy segura, no me hagan caso. Lo que vamos a hacer en este ojo va a ser un efecto tipo Halo, que ya lo he hecho varias veces. Aunque sea un Halo y sea lo que sea, hay que hacer transiciones. Y voy a tomar este tono de aquí, que no sé cómo se llama. Ok, entonces vamos a hacer una transición normal por todo, 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 todo nuestro ojo. Una vez teniendo nuestra transición, voy a tomar dos colores. Este verde militar de aquí y este azul marino de aquí. Porque voy a combinar estos dos colores porque quiero hacer como algo más índigo, no tan azul ni tan verde. Una vez teniendo la coloración tan intensa como yo quiero, como a mí me guste, solo voy a pasar una brochita para difuminar. Súper ligera, súper suave, para eliminar cualquier línea como muy tajante que haya quedado. Y si me llego a llevar tantito color, solo pongo un poquito más y ya. Ahora, para la parte del centro, voy a tomar de la paletita de Saharan by Lluvias, voy a tomar este grisecito de aquí, que se llama Iman, con mi dedito porque es metálico. Lo voy a aplicar solo en el centro. Y vuelvo a difuminar un poquito los bordes para no robarle el protagonismo al azulito. Y para darle todavía un... a este look, voy a tomar de la paletita de Press Glears de Beauty Glaze. Se ve súper blanco en cámara, pero tiene como algunos tornasolitos. Este lo voy a aplicar también con mi dedito, pero lo voy a aplicar solo en el centro del centro gris. O sea, esto es el centro, ¿verdad? Pero solo así de que en el centrito de lo gris. Ahí lo voy a aplicar. Para la parte inferior, para darle como otro aspecto y no tan circular, voy a poner los... la misma combinación de estos, el verde con el azul, hasta dos tercios de mi ojo y en la primer parte voy a poner solamente el gris. Y por la parte de adentro, solo un poquito del color imán, que es el gris que hemos estado utilizando en el centro. Voy a humedecer un poquito mi brochita. Esto lo estoy haciendo con una brochita angular. Me facilita mucho. Siento que tengo muy poco espacio en mi línea inferior de las pestañas. Todavía no sé si quiero agregar algún delineado de color o no. Entonces lo que voy a hacer ahorita es que voy a maquillar mis pestañas y antes de poner las pestañas postizas ya decidiré si quiero o no ponerme un delineado. Entonces voy a enchinar y a maquillar mis pestañas. En esta ocasión voy a usar Diamond Beauty resistente al agua en el que tiene aceite de jojoba. Sí me gustó. Creo, creo, creo que no voy a poner delineado. En este otro ojo que va a ser el de los pads, estaba pensando hacer un tipo cut crease. Ahí va. ¿Qué les parece? Transición tipo rojita, ¿saben? Como uno ve rojita. Medio cut crease en azul y delineado así como blanquito. No están aquí como quieran. No pueden opinar. Ok, entonces otra vez vamos a empezar con primer. Ya saben, es el primer de Palladio. Voy a volver a sellar con el tono, creo que se llama Bare, el de la Morphe 39A, que es un color muy parecido a mi tono de piel. Ay, güey, recen porque esto salga bien. Lo que voy a hacer para tener una transición roja, 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 es usar un labial. Este es de Javive en la presentación Window, el tono red. El tono red. Me voy a poner un poquito en la palma de mi mano. No, no es cierto. En la parte esta de mi mano, ¿cómo se llama? Que lo empeine. Y lo voy a tomar con una brochita para difuminar. Voy a eliminar el exceso, o sea, aquí mismo. Ay, güey. Y pues hacer una transición. Si van a hacer esto, háganlo despacito y de poquito en poquito. Vayan construyendo porque siento que está súper volátil y siento que la podemos regar súper fácil. Voy a esperar a que se seque este un poquito. Voy a tratar de limpiar lo más que pueda mi brocha en toallitas húmedes así. Para ahorita pasar una sombra tipo... Pues no naranja, pero así como ladrillo, algo por el estilo, para sellar el labial y poder difuminar que no se vea tan marcado. Porque como quiero hacer un medio cut crease, lo que quiero que esté marcado es aquí arriba. Perdón, aquí abajo. Y no acá arriba, ¿ok? Entonces, ahí vengo. Voy a usar de la paletita 39A, voy a usar este naranjita de aquí. Solo así de que mini, mini, no quiero tanto naranja, pero solo quiero como difuminar un poquito eso de arriba, que no se vea tan tajante la línea. Siento que este ojo va a quedar súper culero. Voy a utilizar Maybelline Instant Age Rewind, para mi corrector, para cortar y hacer mi cut crease. Yo le quité la esponjita porque desperdiciaba mucho producto ahí. Aplicas primero abajo, abres, ves hacia arriba. Y si no marcó nada más, o sea, si no se transfirió, ahí termina este cut crease. Ok, entonces, una vez teniendo marcado donde queremos nuestro cut crease, voy a sellar nuevamente con este tono, que es el más clarititito, y el más parecido a mi piel. Sigo sin saber cómo se llama. Una vez sellado, voy a tomar este tono aquí, que no sé cómo se llama, pero es azul metálico. Humedezco una brochita chiquitita, porque es un color metálico. Lo tomo en la brochita, y con mucho cuidado, voy a sellar o colorear la parte del cut crease. Y ya está. Ok, una vez teniendo más o menos ya el cut crease donde lo quiero, voy a tomar con mi dedito, y voy a intensificar el color. Voy a difuminar un poquito esta área de aquí, y aquí también. Estoy batallando un poquito con la luz ahorita, ahí dispensen, porque no sé si vaya a llover, neta se puso súper nublado, súper oscuro. Por la parte inferior, voy a tomar nuevamente la sombra imán, que es esta, que es la misma que me puse en el centro. Y aquí le vamos a dar fierro al fierro, y va a ser por toda la línea inferior este color. ¡Oh! Se metió el ojo. Estoy usando otra vez, Demon Beauty resistente al agua, con aceite de jojoba. Ok, para delineador de este ojo, voy a usar, que es el Javive Glitter Pop, en el tono Bluff. Que es básicamente un blanco tornasol, como el que me puse aquí en medio, pero pues es líquido, entonces lo puedo manejar como delineado. Lo voy a tomar con una brochita angular. Este realmente es para labios, pero fuck it. Realmente no se va a ver absolutamente nada más que brillito. Ok. No quiero delinearme este ojo, no me lo voy a delinear. Este solo lo quise hacer así con brillito. Me voy a poner pestañas, probablemente lo haga fuera de cámara, para ya agilizar este proceso. Voy a usar de que es el Javive híbrido, primera vez, solo la parte mate. Siento que este labial es el nude perfecto, es como que entre nude, rosita, cafecito. Ok, pues me puse fuera de cámara, las pestañas de Femme Couture 002. Este es el look final. Creo que este fin de semana le voy a ir a los Eagles, porque me gustan más sus colores, y creo que esto es algo que sí podría usar, así como para existir en el mundo. Entonces, bueno, espero que les haya gustado este video, espero que puedan recrear algo de esto, y si lo hacen, por favor, mándenme una foto, avísenme. Si les gustó este video, no olviden darle un like, una manita arriba, comentar qué es lo que quieren ver en mi canal, compartir si les gustó este video, y seguirme en todas mis redes sociales, como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MOA, en Facebook, Instagram, Twitter, y en mi canal de YouTube. Antes de irme, que ya se me había olvidado. Quiero mandarle un saludito a mi nueva y más joven seguidora, que se llama Brittany Alexandra. Brittany, un besito para ti, y tengo un recado de tu tía, que dijo que nunca vas a tener novio, entonces, pues, ¿qué puedo hacer? Yo solo estoy pasando el recado. Un saludito, un besito muñeca, nos vemos en la próxima. Bye, bye.